Yo estoy con Paola, quien también escuchaba a Amaru y a su entrevistado atentamente, tiene su opinión. Hola Tomka, yo creo que es importante que venga el tercer retiro para todos, porque mira, yo soy del rubro del turismo, llevo más de dos años 60, he trabajado foráricamente, un mes sí, un mes no, no he podido reunir los seis meses de corrido que creo que son para el FC, entonces tampoco tengo acceso a ese dinero, que tampoco mucho lo que hay, pero no puedo. Entonces todos, mis compañeros por ejemplo del rubro del turismo están cesantes, es indispensable el tercer retiro para muchas familias. Tengo un hijo en la universidad, ponte tú, tengo muchas amigas que se han tenido que ir de sus departamentos para regresar donde sus papás, porque ya no pueden pagar los dividendos, ni poco los arriendo. Entonces es indispensable que ya lo aprueben y es la plata nuestra, son los cotizantes los que hemos puesto esa platita ahí y la queremos. No nos sirven bonos pequeños porque no alcanza. Yo pago un dividendo de 220 lucas, ¿de dónde las saco? No hay. Estoy viviendo, ¿sabes cómo? Haciendo pasteles. Y gracias a mis amigos, a los vecinos, a todos que me compran, es que puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, son muchas cosas. La universidad de mi hijo, muchas cosas Tomka. Eso. Y te agradecemos el testimonio porque representa la realidad de muchos y esa siempre es nuestra intención, el cada uno cuenta, darle voz a la ciudadanía y a las opiniones. Sumar a eso, hoy día es el Día de la Cocina Chilena, también un rubro que lo ha pasado muy, pero muy mal. Un abrazo también para este rubro, tú también en el rubro del turismo. Cuéntame más de tu familia, no sé si tienes hijos o no, eres tú, eres el pilar de la familia que sostiene económicamente, como lo estás contando, y emocionalmente a todos. Sí, Tomka, con decirte que hoy tengo ahora al psicólogo a las 3 de la tarde, mi hijo tiene el lunes a las 3 de la tarde, lo hemos pasado muy mal. También hemos pedido la retención del 10% del papá de mi hijo por lo mismo, no por molestar, es el dinero que necesitamos. Mi familia somos solo él y yo, él está en la universidad, estamos tratando de conseguirnos alguna beca, estamos con el crédito aval del Estado, el CAE. Son muchas cosas, tendríamos que estar de verdad que más de una hora para explicarte todo lo que le pasa a un ciudadano promedio en Chile. Yo antes tenía buen trabajo, podía darme unas lindas vacaciones y ahora no tengo nada, no tengo nada. Como te digo, estamos viviendo, haciendo pasteles. Chantal, es una presión en lo económico y en lo emocional. O sea, sacar adelante... Muy ligadas una de la otra, por lo tanto. Absolutamente. No puedes estar bien económicamente o mal económicamente y estar bien emocionalmente, sobre todo en esta pandemia, ya lo hemos hablado. Eso quería, si usted pudiese profundizar, porque el rubro del turismo ha estado en el suelo prácticamente desde que comenzó esta pandemia, es uno de los más golpeados. Nos contaba que haciendo pasteles... No tengo ningún amigo contigo. Eso, ¿cómo usted mantiene a su familia? ¿Cómo se mantiene activa? ¿Cómo se mantiene bien incluso de su cabeza, funcionando, pudiéndole entregar a su familia lo que necesita, sin poder trabajar en lo que usted ha hecho siempre? Mira, yo tengo una casa con patio, gracias a Dios. Pago dividendo, como te contaba. Pero puedo hacer ejercicio. A mí me gusta bailar y formar parte de un grupo de salsa. Y he tratado de no dejar eso. Porque la verdad que uno, si se pone a pensar todos los dramas, las cuentas que llegan, te vuelves loco. Realmente. No quiero ni imaginar cómo lo pasan las personas, grupos de familia más grandes, en departamentos pequeños. Tengo amigas que ni siquiera tienen balcón, por darte un ejemplo. ¿Y con la pima, cómo le ayudo? Que por lo menos tengo ese pedazo. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo le ayudo con los pasteles? Ah, mira, el apoyo de los amigos. Sí, pues. Sí, no es que... Delicioso. Además que me llegó un partner del universo, que es pastelero de profesión. Y nos quedan así, así que cuando quieran nos encargan. Poli Trotamundo en el Facebook. ¿Cuál es el Instagram o no sé si Facebook? A ver si nos cuentan. Poli Trotamundo. Poli Trotamundo. Sí, los mejores pasteles de Santiago. Ya, para Poli Trotamundo, pero pregunta, tú nos contabas que el papá de tu hijo no paga pensión. Ha sido un drama desde hace mucho tiempo. ¿Cómo has vivido eso tú? Mira, bueno, eso ya es una historia media vieja, media larga. Él también ha tenido sus problemas personales, pero independiente de eso, hace muchos años que dejó de dar su pensión de alimentos. Entonces, ahora que nos vimos en la necesidad, ya había una causa de por medio, entonces se hizo la retención de alimentos. Lo cual que tampoco sale, porque son muchos pasos, son 13 segundos, dijo el abogado, y vamos en el 9. Entonces, todos los procesos, la burocracia en Chile es muy lenta. Por eso necesitamos el tercer retiro. Ahora, no esperar el martes, como estaban diciendo. De verdad que no, ya no aguantamos más. Te queremos agradecer, te mandamos un abrazo, mucha fuerza, ánimo, que te vaya bien hoy día en tu hora. A usted, gracias por estar. A tu hijo, y ojalá que tus palabras finalmente retúmenes el Congreso. Ahí estás con el número. Mucho ánimo. Gracias, Marilyn, también. Agradecer a Luz, que estuvo con nosotros, a Marco también en esta conversación. Nosotros vamos a seguir hablando del retiro del 10%, por supuesto, siempre con la mirada en lo que está ocurriendo en el Congreso. Y a Maro también desde allá, agradecer también a Pablo Maltés. Eso lo vamos a tocar en la jornada de hoy, absolutamente.